El desarrollo vial provincial avanza a pasos firmes. La prefectura de Napo invierte 308 mil dólares en la apertura y lastrado del nuevo acceso a la cabecera parroquial de Chontapunta. La obra es contratada y consta de un ancho de 10 metros, alcantarillas de 24 metros con sus respectivos cabezales, y en una longitud de vía de 2.2 kilómetros. El objetivo es preparar esta nueva carretera para un posterior asfaltado, integrando a la parroquia más alejada de la provincia al desarrollo vial que ahora mismo ya sienten los cinco cantones. Estamos transformando la provincia. Prefectura de Napo. Obras que cambian vidas.